... Seguimos avanzando en el último tramo de la mañana del 11, vamos con nuestro móvil, adelante Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, desde aquí, entonces ahora sí les mostramos lo que es esta conexión, este lugar particular que tiene Punta del Este, que es lo que une Juan Gorlero, la avenida Gorlero y la playa Manza, probablemente de fondo también el puerto de Punta del Este. Esta mezcla, estos dos paisajes mezclados de verde, de piedra también, en lo que es Arleguín, que está en este camino bajando las escaleras, que termina con el azul, que se puede ver y disfrutar realmente del color del mar con los barcos de fondo. Este es el paisaje que elegimos con Marcelo Birum, detrás de cámara, para compartir con ustedes y despedirnos hasta mañana. Muy bien, gracias Florencia por el trabajo de este día, el saludo también para Marcelo Birum. Ahora vamos a meternos, es fabulosa la vista que hay, eso es bajando de la alcaldía de Punta del Este, es divino, ¿no? Con ese puerto tan bonito que tiene Punta del Este de fondo. José Luis López, Seguridad Informática, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jota? ¿Qué tal, qué tal? Bien, bárbaro. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien, espectacular. Saludos a la audiencia también. Bien. Tenemos, estoy usando cronómetro, dile a Vicky, lo voy a estar escuchando. Bien, ¿qué cosas tenemos para hoy así como más urgente o más interesante? Obviamente, el tema que está más en el tapete, digamos, es el tema de las vacunas y surgió una noticia, o sea, se comprobó, se afirmó, digamos, de que la app Coronavirus UI va a funcionar como un pasaporte sanitario oficial, como dice la nota. Esto es interesante. Es decir, la propia aplicación va a servir como pasaporte para que quienes se vacunen, por ejemplo, puedan viajar a otros países presentando lo que la aplicación les informa. El usuario va a recibir en la propia aplicación, digamos, la notificación de qué vacunas, en el caso de que se vacune, qué tipo de vacuna, qué lote, qué fecha y cuándo se la dio. También los datos de, simplemente, de color, que es el hecho de que la portada de la aplicación, que las que la conocen saben que generalmente tiene este fondito azul, va a cambiar de color cuando la persona que la porte, que tenga esta aplicación, digamos, se vacune. Esto es tan interesante y sería el primer país de América Latina que va a tener un pasaporte digital de esta forma, que esto es importantísimo para el tema de los viajes, para el tema de pasar la frontera y demás. Es más, se le pidió a Uruguay, como al ser uno de los primeros en esto, de otros países información de cómo se va a implementar. Siempre cuidando los datos del usuario. Esto es importante tenerlo en cuenta para aquellos que todavía no usan la aplicación, que pueda ser buena, podrá ser mala, pero es una herramienta más que creo muy interesante y que se va a potenciar con el tema de la vacunación. Los cambios van a empezar antes de la vacunación. O sea, la propia aplicación se va a ir actualizando para que, bueno, para no esperar el último momento, pero obviamente va a marcar la vacuna cuando nos tenemos que vacunar, si queremos, porque no es obligatoria. Y todo lo demás a medida que vayan pasando los ítems que lleva el tema del plan de vacunación y demás. Otra de las cosas que es importante en nuestro país es la implementación de la portabilidad, la portabilidad numérica. ¿Qué es esto? O sea, hay un decreto que ya lo aprobó, pero ahora se está en etapa de implementación, que es la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda tener el número de nuestro celular que sea nuestro. Es decir, si mañana nos mudamos de proveedora del servicio, vamos a seguir contando con el número telefónico que tenemos. Esto está bueno, no es nuevo. Hay muchos países en el mundo que ya lo tienen. Lo interesante de esto, también hay que tenerlo en cuenta, es, bueno, más o menos cómo funciona. Vamos a decirlo muy rápidamente. Simplemente el usuario es el que va a tener que pedir el cambio si lo quiere. Va a tener un proceso que es de hasta tres días para hacer este cambio. Va a ser informado mientras eso ocurra. Y no tiene ningún costo. Pero las telefónicas pueden implementar un costo administrativo, que es mínimo, pero no necesariamente. No están obligadas a hacerlo. Es más, se les pide que no haga ningún cambio, ningún costo agregado por el cambiar de proveedor. Pero bueno, cualquiera que quiera cambiar de proveedor va a seguir contando con su número si lo pide esta persona. Sobre el tema de la privacidad, hay un pequeño ítem, no tan pequeño en lo importante, que es el hecho de que todavía no está implementado. Es decir, ya está la ley vigente, pero se va a implementar en los próximos meses. Hay un ítem que dice que hay una licitación para una empresa proveedora para manejar los datos de la portabilidad. Y esto generó un poco de, a ver, por lo menos de preocupación de si esto significa que una empresa extranjera va a tener los datos de los usuarios. Y esto no es así. Esta empresa para la cual se hace una licitación simplemente porque hay empresas extranjeras que ya tienen el knockout, o sea, el conocimiento necesario como para poder manejar esto, van a tener los datos de los números telefónicos, pero no los datos del usuario. Esto es importante para aquellos que se llegan a preocupar ya, aunque no está implementado, digamos, pero ya están preocupados porque el gobierno está llamando a empresas internacionales para que alimente la base de datos, mejor dicho, que maneje los datos de portabilidad. Y reitero, que van a ser los datos de los teléfonos, o sea, los números y a quién está asignado, pero no los datos del cliente. Todos estos datos siguen siendo privados de cada telefónica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y, bueno, yo creo que es bastante importante que esto ocurra, más allá de que hay gente, el hecho de la portabilidad, digo, que hay mucha gente que tal vez está en contra o que no tiene muy claro cómo va a ser. Va a ser bueno, va a ser malo para Antel, por ejemplo. Esto da mucha discusión, lleva mucho, hay mucho para discutir, pero en realidad, desde el punto de vista técnico, que es lo que nosotros manejamos en la columna, es un hecho muy bueno que, por otra parte, no es novedoso. Sí, estamos atrasados, en todo caso, en el mundo, en esto de conservar nuestro número telefónico cuando nos pasamos de telefónica. Bueno, básicamente, como estamos cortos de tiempo, estos son los dos temas más importantes que tenía para compartirlos. Hay otros, pero estos son los más importantes. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Hola? Bueno, no sé si me están escuchando. Sí, sí, se habló de... ¿Me estás escuchando? No te escuchaba, perdón. Ah, bien. No, ahora sí, ahora sí. Se habló, digo, las dos cosas que mencionaste muy importantes, porque se había mencionado por parte del Presidente de la República la posibilidad del pasaporte sanitario, bueno, ahora a través de la aplicación Coronavirus UI, podría transformarse en esta nueva fase, estas bondades tendría la aplicación creada aquí en Uruguay, y que, bueno, eso permitiría de alguna manera poder transitar con este pasaporte sanitario una vez recibida la vacuna contra el COVID-19. Y lo otro, lo de la portabilidad numérica, algo que estaba contemplado en la Ley de Urgente Consideración, y que ahora yo soy dueño de mi número. Más allá de que me vaya a otra compañía, siempre va a ser el número que tengamos el problema, ¿no? Me cambio de proveedor, cambiar de número, pasarle mi número a todos los contactos, entonces, de alguna manera, ahora mi número es definitivamente mío, y lo voy a conservar más allá de las compañías a las que yo me suscribo o la cual contraté. Así que, bueno, coincido contigo, dos temas bien interesantes que, lamentablemente, no podemos desarrollarlos más, José Luis, por lo menos por hoy. Bueno, simplemente quiero insistir con esto de la portabilidad, que la base de datos, que la base de una empresa extranjera, va a ser solo de los números, y esa base va a estar almacenada en Uruguay, no en el extranjero. Simplemente eso. Y, bueno, saludos a todos, a seguir cuidándonos, porque la mejor vacuna que tenemos todavía es el cuidado que hacemos cada uno de nosotros con nuestro entorno, es fundamental. Tal cual. José Luis, un abrazo grande, gracias, y nos reencontramos la semana que viene. Saludos. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerles por habernos acompañado. Recomendarles que se cuiden en el mar, que se cuiden del sol, también, ojo en el tránsito, no saquen las aguas vivas de la playa, no está bueno. Mantenga la distancia física, lávense las manos frecuentemente con jabón, eviten aglomeraciones y utilicen siempre el barbijo. Que pasen muy bien, buen arranque de semana. Hasta mañana. Hasta mañana.